Las autoridades reportan que se siguen presentando diferentes modalidades de extorsión, así como los habitantes del municipio siguen siendo víctimas de estafa. Por ejemplo, llaman a los ciudadanos y les afirman que se han ganado un premio y que para reclamarlo deben consignar cierta cifra de dinero, lo cual es un engaño, y las personas resultan estafadas. Igualmente hay personas que están cayendo específicamente por redes sociales en cuanto a mensajes o productos que nos están vendiendo, entonces invitarlos a que finalmente verifiquemos muy bien si esto que nos ofrecen por redes sociales, por internet, algún producto que vayamos a comprar o que esté por estas plataformas, realmente verificar que esa entidad comercial que nos está ofreciendo ese producto sí sea una entidad legal y que no vaya a ser que nos estén estafando y ofreciéndonos cosas que nunca nos van a llegar a la residencia. Entonces invitar a la comunidad a que antes de cualquier consignación se acerquen a las instalaciones de policía o llamen a la línea de atención 165 del GAULA policial y ahí estaremos atendiéndoles con mucho gusto todos los requerimientos. Ante la creciente creatividad de los delincuentes para extorsionar a las personas, desde las autoridades se invita a estar más atentos e incluso ser desconfiado e incrédulo. Muchas veces les están diciendo a la comunidad que se ganaron un premio, se ganaron una motocicleta, pues nadie se gana un vehículo, nadie se gana una rifa sin comprar una boleta, eso hay que tenerlo muy claro y pues no llegar a estos extremos de consignarle a la comunidad, de consignar algún tipo de dinero a personas inescrupulosas que se dedican a esta actividad. Están muy yertas las puertas de la estación de policía, el tema de la extorsión se ha trabajado bastante, donde nos manifiestan que por redes sociales o los contactaron por teléfono y les dicen que se ganaron un premio, que se ganaron 5 millones, 10 millones y que por favor consignen un dinero para poderles desembolsar. Este tipo de extorsión pues realmente se considera una estafa. Estos días llegó una muchacha a cual pues le dijeron que había muerto un señor en la ciudad de Medellín y que estaban regalando pues todos sus enseres, ya que no tenían familiares a quien le heredara todos sus enseres. Entonces que necesitaban que les consignara un dinero para poderles pagar digamos el trasteo de esos elementos que iban desde neveras, lavadoras y pues resulta que al final fue todo una mentira, una estafa. Entonces he invitado a la comunidad a no caer en este tipo de situaciones, verificar bien qué persona les está llamando, quién los está contactando. Reafirma la policía Sonson que ante cualquier inquietud o caso de extorsión o estafa, dirigirse a la estación de policía y tener acompañamiento de las autoridades.